¡Vale! No puedo empezar pidiéndole calidad al tiro. Por ahora no. Solo muevo las piernas y le doy continuidad al peloteo. Cuatro o cinco bolas porque te vas a jugar arriba. ¿Vale? Tú tienes que tirar... Ella cruzado y yo cruzado. Exacto. Pero primero vas vos. Primero vas vos. Primero vas vos. Primer saque. Intermedio. Normal. Ahí va. Globo, Diego. Globo. Así practica ahí. Tac. Tocala. Comodala. Bien. Perfecto. Venga. Por abajo la primera escoqué. Por abajo la primera. Ella te saca normal. Así viene a la red. Eso. Normal. Y ahí está. Salida de pared. Bien. Vamos. Se acaba, ¿no? Vale. Perfecto. Sí. Pero no quiero más de cuatro o cinco bolas. Una. Ahí te tira. Un rulito. Perfecto. Bien. Bárbaro. Bárbaro. Me quedo delante, ¿no? Sí. ¿Qué globo le tiras, Diego? ¿De manga corta? No podía hacer el globo. Bueno, tirale otra abajo. Si te volea bien. Bien. Perfecto. Salida de pared. Bien. Bien. No. No, mi compañero es derecha. No sabe la madre. Vale. Escúchame. Y si querés de ahí le pegás a la pelota desde esa posición. Porque si no estás practicando un tiro de una situación no favorable para Vibora, o pegarle por tres, aunque no sea tu fuerte. Porque ¿cómo lo vas a prender? No, no. Sí, claro. Me da igual. Bueno, yo no apoyo tanto para prender mucho. Contra. Ah, bueno. Lo hacemos libre. Tenés paciencia. Sí, sí, sí. Perfecto. Tenemos paciencia. Jugamos dos chicos a once. Y después ya te vas y te dedicas a cuidarte hasta el día del partido. Vos si querés te quedás, haces algo más. Venga. No se puede trabajar exactamente igual. Es a once, libre sacan ellos. Practicamos la defensa y después decimos uno a nosotros en ataque. Si podés. ¿Vale? Venga, vamos. Se ve prácticamente las doce de la mañana. Y hemos acabado ya segundo turno. Sí. Y tenemos aquí a dos de tus protagonistas. Antes estábamos hablando de pareja top. Pareja top masculina. Y aquí tenemos a la pareja top femenina. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Esther y de Lucía? A ver, cuéntanos. ¿Qué te puedo decir de Esther y de Lucía? Bueno, podría escribir un libro, pero... No, chicas muy majas. No, tengo mucha ilusión con esta pareja. Bueno, a Esther la he elegido por segunda vez porque ya la conozco de hace unos años y la elegí para jugar con Teresa Navarro. Y bueno, en este año para hacer dupla con Lucía. Y creo que ha ido bastante bien la cosa. Hemos tenido algunos resultados bastante interesantes. Y una cosa. ¿Qué hace diferente a esta pareja? ¿Qué aporta esta pareja al juego, a la pista, al paden en general, a diferencia de otras parejas? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, es una pareja que tiene un juego bastante particular. Sabemos que a Lucía le gusta jugar más de fondo, que tira de atrás un montón de cositas no convencionales. ¡Qué manera más elegante! De decir que tira ficha. ¡Súper elegante! Bueno, sí. Pero ¿sabés por qué? Porque la ficha dejó de ser ficha. Porque cuando la proporción empieza a ser acertada, esa ficha se empieza a... Es talento. Claro, se empieza a convertir en un tiro habitual. Y Esther, tenemos la frescura de su juventud. Tenemos la potencia que tiene en su remate. Y todo el futuro que nos puede llegar a dar. Esther, juventud 100%. ¿22 años si no me equivoco? Exactamente. Bueno, tenemos que jugar, como dice Sebe, con toda la frescura del mundo. Pero hoy el protagonista es aquí, el muñeco. El muñeco, el muñeco. El gran famoso muñeco. El gran famoso muñeco. ¿Qué nos puedes decir de Sebe? Porque evidentemente, bueno, pues tú tienes diferentes... Has pasado por diferentes entrenadores. ¿Qué nos puedes contar de Sebe que sea diferente a otras experiencias que has tenido con otros técnicos? Bueno, pues yo creo que lo que más destacaría de Sebe es el compromiso y cómo se implica conmigo, en este caso, con la pareja. Y sobre todo, a mí me ha aportado mucha confianza en mis tiros, en hacer lo que me caracteriza, ¿sabes? No dejar de hacer, por ejemplo, el gancho, mi remate. O sea, me ha dado mucha confianza en mi juego. Cosa que creo que me faltaba en mi poca madurez, por decirlo así, o mi juventud. Y a ver si, bueno, pues Lucía nos cuenta algo que no sea tan de pomada. ¿Cómo se porta aquí el grandullón? Cuéntanos, a ver, algo que diga la gente. No me lo puedo creer. ¿Este es Sebe? No me lo puedo creer. A ver, ¿qué tienes por ahí? Bueno, a ver, yo llevo ya muchísimos años con Sebe. Yo creo que ha sido el entrenador y que me ha dado todo. Que me ha hecho evolucionar, no solo como jugadora, sino como persona. Porque al final yo llegué a Madrid y empecé con él. O sea, empecé con él, estoy con él y no sé si terminaré con él. Pero son muchos años ya y él me lo ha enseñado todo. Y bueno, al final la relación que tenemos es familiar, es increíble. Y bueno, obviamente son muchos años en los que hemos pasado momentos muy buenos. Pero al final este camino también es duro y hemos pasado por momentos malos. Y bueno, es un entrenador con una implicación increíble. Y luego aparte fuera de la pista y los momentos que pasamos con él, pues no sé, las risas que pasamos con él, el ir a cenar, el ir a comer, los torneos, nos reímos muchísimo. Yo he ido hasta a ver el fútbol con él, o sea, momentos increíbles con él. O sea, es una persona fuera de la pista que te diviertes mucho y la verdad es que se pasa muy bien. Se ve, a mí me dicen todas las cosas que te han dicho a ti y yo me emociono. Yo a mí, yo soy muy de emocionarme, yo terminaría con la lagrimilla por ahí. Yo también. Tú también, ¿verdad? Sí, sí, yo también. Espera, que te la limpia, ve que te la limpio. Pero bueno, acá estamos. Sí, el barco siempre pasa por muchos momentos de tormenta. Y lo importante es saber que uno hace las cosas con amor, con cariño, y que a veces ellos me eligen para que yo les marque su camino. Y el camino a veces tiene sus inconvenientes y tengo que marcarle errores, marcarle defectos, meterme en sus cosas, intrometerme un poco en su vida. Y eso hace que sufran esos momentos de tormenta, ¿no? Pero en realidad es para su bien. Entonces, como digo yo, cuando empieza la relación entre un entrenador y un jugador, ya estamos en un conflicto. Entonces, cuanto menos se desgaste o cuanto mejor podemos sobrellevar esas tormentas, va a ser bueno para todos. ¿Cuál es el turno ahora? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Bueno, ahora tengo cuatro chicos. Tengo a la hermana de Ari hoy que está de visita, que viene de Mallorca, que va a jugar con Ari la previa del Challenger. Y tenemos allá a los dos gemelos más tiktokers que tenemos acá en la academia. Así que vamos a ver qué hacemos con ellos. ¡Adiós! Bueno, se ve, es la una y cuarto, hemos acabado ya con todos los turnos de momento de trabajo como jugadores profesionales, y ahora tenemos un ratito para hacer las secciones propias de nuestro canal, y una de las secciones propias, y que a la gente les encanta, es la del radar de velocidad, que todos los amigos ya conocen, y que gracias a Technology Sport podemos desarrollarlo. Se ve, ahora estaré metiendo por aquí el ranking como está actualmente, pero seguimos con Manu Martín, con 134, creo que eran kilómetros hora, el que está ahí en el top. Y por abajo tenemos a Gaby Reca, creo recordar que estaba con 107, ya digo, lo estábamos metiendo por aquí, a ver si me equivoco. ¿Dónde crees que vas a quedar? La verdad que no tengo ni idea, pero seguramente que el ranking habrá algún coeficiente por la edad, porque las articulaciones van envejeciendo, así que si no ando bien, intentaremos sobornar a la persona que tiene el aparato. Bueno, yo me voy a dejar sobornar, soy muy sobornable. Un único requisito es que la pelota la tengas que poner dentro. Vale, vamos a ello. Noventa y siete, exacto. ¡Ciento uno! ¡Cien! Última pelota. ¡Ciento uno! ¡Ciento uno! ¡Ciento uno! ¡Bueno, ciento uno! ¡Bien, Sebe! Vente para acá, Sebe. Bueno, pues ahí tenemos 101 kilómetros hora, Sebe. Bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Le vamos a poner el plus por edad, que le ponemos 30 kilómetros por hora más. Y supero a Manu Martín. Y supera casi a Manu Martín, ¿eh? Bueno, la verdad es que, Sebe, lo has hecho fenomenal. Sobre todo te digo una cosa, porque a diferencia de otros muchos entrenadores, tú has puesto todas, excepto una, dentro. Vale. Y a una muy buena velocidad, 101 kilómetros hora. Vale. Estaremos metiendo la ranking, te quedas ahí abajito. La potencia sin control no sirve para nada. Bueno, pues ahí está. Siempre tengo algo para... Efectivamente. Igual. Así da gusto. La potencia sin control no sirve de nada, por Severino Yechi. Bueno, Sebe, continuamos con las secciones propias y ahora vamos a pasar a, bueno, pues a una que realmente es muy nueva. Llevamos poquito tiempo con ella, pero a la gente le está encantando, que es el tema de los retos que os dejáis unos jugadores o entrenadores a los siguientes protagonistas, ¿vale? En este caso, en el episodio número 44, Juanma te dejó un reto en pista sin saber que vas a ser tú el protagonista. Así que, si te parece, lo vemos. Vale. Y lo intentamos, ¿vale? Vamos a verlo. Los siete cristales. Tiene que ponerse en una cancha, siete pelotas. Con cada uno en el lanzamiento, tiene que darle una vez a cada cristal. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Bueno, Juanma, un amigo mío, ¿eh? Pues Juanma, un amigo tuyo. Es un reto difícil, pero lo intentaremos. Bueno, para un entrenador, tirar a nueve paredes... Seguramente. Yo creo, fíjate lo que te digo, creo que si hubiese sido el protagonista a un jugador, le hubiese costado más que a un entrenador. Más, sí. ¿No crees? ¿Te recuerdo? Yo creo que sí. Bueno, ¿lo intentamos? Lo intentamos. Tienes cinco oportunidades. Y te recuerdo, cada oportunidad es las nueve pelotas seguidas. Perfecto. ¿Vale? Nueve pelotas consecutivas a los nueve paneles de cristal que tiene el fondo de la pieza. Efectivamente. ¿Vamos? Vale. Venga, va. Voy a la oportunidad. Va. Bien. Bien. Vale. Buena. Seguimos. Ojo aquí. ¿Ahora cuál va? Ahora va en la esquina. Sí. Ahí lo tenemos. Bueno. Pues nada. Nueve pelotas de nueve. Primer intento. Tiene ahí a sus fans. Tiene ahí a sus fans. Tiene ahí a sus fans. Juanma. Para vos, Juanma. Te lo dedico. Se ve bueno. Pues oye, fenomenal. Ha sido la primera, como tú bien has dicho. En la pala joma. En la pala joma. Yo creo que está ahí en secreto. Yo creo que está ahí en secreto. En la mano y en la pala. Es tu turno de que lances un reto para el siguiente protagonista que será ya en el episodio número 46. ¿Vale? Así que bueno. Venga, ¿qué se te ocurre? Bueno, se me ocurre marcar una superficie de 50 por 50 y meter 5 saques consecutivos en esa superficie. 50 centímetros por 50 y que tengan que meter 5 saques consecutivos. Duro, ¿eh? Duro. Duro. Bueno, pues oye. ¿Qué pasa si me sale a mí? De momento lo dejamos. Vale. Le dejamos el recaíto y que luego ellos ya gestionen. Perfecto. Así que bueno, pues ahí se queda el reto de DSB. Si es un jugador, yo creo que lo pueden hacer, pero si es un entrenador también, ¿eh? Por supuesto. Los entrenadores tenemos mucha mano, ¿eh? Sí, sí, claro. Ya está. Ahí se queda y bueno, veremos a ver el episodio número 46. Y bueno, vamos a continuar ahora con la pregunta que el mismo, el mismo Juanma, ¿eh? Te dejó sin saber que ibas a ser tú el protagonista. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver qué te ha dejado, ¿eh? Te parece lo vemos y ahora le damos respuesta, venga. Y le voy a preguntar quién es el entrenador que tiene peor carácter de circuito. ¡Buah! ¿La pregunta? Vaya preguntita. ¿Vaya preguntita? Bueno, no tengo dudas. ¿No tiene dudas? No. ¿Seguro? Seguro. Le mando un cariño muy grande, pero para mí el entrenador que más mal carácter tiene, ¿no? Es así. Sí. Juanjo Gutiérrez. Juanjo Gutiérrez. Sí, señor. Bueno, Juanjo. Oye, Juanjo, te mandamos un saludo desde aquí. Sí. Se ve porque es el que tiene peor carácter. No. Porque es impulsivo y lo he visto enfadado. Lo he visto enfadado. Vale, y de la misma manera que Juanma te dejó una pregunta sin saber que ibas a ser tú el protagonista, vamos a dejar una para el episodio 46, ¿eh? Y honestamente, ¿sabes quién es el próximo protagonista? No, no sé. No lo sabes. Bueno, pues listo. Sin saberlo. Pero va una preguntita picante, ¿eh? Me gustaría que fuese picante. Se ve, a ver qué se te ocurre. Perfecto. Bueno, a ese entrenador que va a venir después, que yo le pregunto cuál cree que es el árbitro más malo del circuito World Padel Tour. El peor árbitro del circuito World Padel Tour según tu opinión. Vale, pues oye, ahí lo dejamos. Sí. Y bueno, a ver cómo sale de todo esto, ¿no? Porque además no vale simplemente con que nos diga quién es, sino que nos de los motivos. ¿Y por qué? Exacto. Así que nada, ahí se te queda el recadito y ya veremos a ver la respuesta que nos das. Bueno, Sebe, pues la verdad es que estamos llegando al final de tu jornada. Tengo que decirte que me lo estoy pasando genial y estoy aprendiendo muchísimas cosas. Vale, me alegro mucho. Y creo que, bueno, pues que tenemos que recompensar a toda la gente que nos ve, ¿verdad? La gente que está al otro lado de la pantalla. Y una manera, pues bueno, pues muy chula, ¿verdad? Pues es haciendo un sorteo. Un sorteo, bueno, pues en concreto que tenemos por ahí. ¿Lo sacamos ya? Sí, vamos a sortear una equipación. Una equipación, a ver. Este es el pantalón corto. Aquí tenemos un pantalón corto y una camiseta, bueno, con el logotipo de Clip Adel, el club donde nos encontramos hoy. Así que, bueno, pues listo. Para poder optar a esta equipación tan estupenda, van a tener que seguir los siguientes requisitos. En primer lugar, tenéis que seguir las redes sociales de Severino Yesi en Instagram, que son... Severino Yesi, arroba, hotmail, ¿no? No. Los requisitos serán los siguientes. En primer lugar, seguir las redes sociales de Severino Yesi en Instagram, que son... Arroba, Severino Yesi. Eso es. Seguir las redes sociales de Dentro del Padel. Y en tercer lugar, bueno, pues contestar correctamente a la pregunta que ya tiene Seve en el tintero. ¿Verdad, Seve? Cuéntanos. La pregunta es... En la final de Bilbao 2017, ¿qué cambio significativo estratégico hubo en el tercer set, en el partido que jugaron? Mati Díaz, Maxi Sánchez contra Pablo Lima y Fernando Velaztegui. Ah, cambio significativo estratégico, ¿y tú estabas en el banco con quién? Con Mati Díaz y Maxi Sánchez. Y Maxi Sánchez. Hubo un cambio, es verdad, yo me acuerdo perfectamente, una cosa brillante, que además os dio el partido. Creo que se abrió el partido por ahí. Ajá, sí. Y bueno, pues cambio significativo. Entonces, todo el mundo a indagar un poquito, tenéis que hacer ahí una búsqueda. Bueno, los requisitos los pondremos aquí en el pie de este vídeo para que podáis optar todos a, bueno, a este pedazo de equipación que, en cortesía de Sebrino y del club Clipadel, nos han prestado para que, bueno, que podáis disfrutarlo, ¿vale? Así que, todos a participar. Bueno, se ve, pues nada, ya son las 2 y 10 de la tarde. Es momento de, bueno, que lleguemos al último momento, ¿no? Al último momento ya en el que vas a trabajar con una clase de jugadores amateur. Sí. Porque hemos recordado que no solamente los jugadores profesionales pueden disfrutar de ti, sino que también los amateurs, ¿eh? Claro que sí. Así que, bueno, oye, decirte que muchísimas gracias, Sebe, me lo he pasado fenomenal. Supongo que toda la gente que nos ve también lo ha disfrutado como yo, así que de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, Sebe. Bueno, gracias a ti por divulgar este contenido y a la gente que nos siga por las redes sociales. Claro que sí. Vale. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por seguir ahí día tras día y semana tras semana. Chao, amigos. 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 Gracias.